¿Qué es Diana Amarilla? Estamos con una cantante y actriz posadeña, misionera, que es Diana Amarilla, que ha triunfado en escenarios nacionales, para orgullo de todos nosotros. Es una alegría, bueno, primero que nada, contar con tu presencia. ¿Qué tal? Buen día, Diana. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Nos interesa, más que nada, bueno, saber, obviamente, volver a Misiones, también encontrarte con una serie de afectos y de añoranzas de toda tu infancia, tu adolescencia aquí en la provincia. Sí, sí, siempre volver a Posadas es para mí una alegría, porque, bueno, como bien decís, está mi familia acá, mis raíces, mis sobrinas también que vivieron, nacieron, son porteñas, pero a la año más o menos de cada una se han venido para acá con mis hermanos y también están mis padres, mis tíos, bueno, toda mi, como te digo, mi raíz y la provincia en sí, venir acá a la costanera y ver el río como tan vivo también, para mí es un placer. Desde el comienzo de tu carrera mostraste mucho talento, mucha versatilidad, eso, ¿cómo nace desde el principio? O sea, ¿hay recuerdos de infancia de todo esto? Sí, yo empecé, que siempre lo cuento, empecé cantando tangos con mi abuelo cuando tenía tres, cuatro años, mi mamá siempre me dice que antes de hablar yo canté porque jugaba eso con mi abuelo y después supongo que la misma vida de eso de ir creciendo me fue llevando a escuchar distintas cosas y a cantar lo que me gustaba, como sin cuestionarme demasiado, la orquesta de Saddick que fue donde empecé a cantar con el maestro Ricardo Ojeda, hacíamos música litoraleña, tangos, folclore en general, entonces aprendí mucho ahí con mis mismos compañeros, que éramos todos jóvenes y después sí, tuve acá en Posadas una bandita media de rock, después sí canté hasta, a veces cantaba en eventos y hacíamos a veces, no sé, jazz, Luis Miguel, Gilda, como un poco de todo y eso también me exponía a tener que hacerlo y me divertía, por supuesto, antes que nada, por eso lo hacía y después, como te digo, creo que fue como también la música acompañando a mi crecimiento personal, digo, cuando era adolescente escuchaba, no sé, sin bandera y que a veces escucho todavía, debo admitirlo, pero escuchaba eso y me ponía a cantar y bueno, y era distinto a cantar, no sé, lo que hacíamos con la orquesta o en otros momentos. Y ahora acabaste de sacar un disco, creo que tiene la firma de Sony, que salió ahora este año. Sí, salió en julio de este año, si no me equivoco, más o menos por ahí, y bueno, y es mi primera experiencia también como compositora y autora de mis canciones, un lugar nuevo donde me encontré, muy afín también, muy contenta y muy cómoda. Siempre me gustó escribir y tenía algunas canciones, pero estaban más guardadas, un poco más ocultas, tal vez por vergüenza o porque no sabía si estaba bien lo que hacía o no, más allá de volcar mis sentimientos o lo que quería decir, hasta que bueno, me tocó hacerlo de verdad, digamos, que seguía siendo un juego, pero era un juego como el mejor juego que juegan los niños, que es muy en serio, muy real, que fue bueno, hacer este disco de la mano de Telefe, de Sony, lanzarlo en todo el país, están todas las plataformas digitales, como, no sé, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama y qué temas, más o menos, qué tipo de temas tendría el disco? Es un disco homónimo. ¿Vos cantás de todo? Sí, el disco se llama Diana Amarilla, nos parecía que también estaba bien porque es como la presentación mía, digamos, en este primer disco, en la música, y tiene 11 canciones que son muy distintas, como bien decías, creo que es un poco por eso también mi presentación, porque es mi más honesto, desde un lugar muy honesto, cada canción, más allá de la letra o todo lo que diga, es como, me di el gusto de hacer un bolero, una balada, un tema un poco más folclórico, un reggae, todo desde el mismo lugar. Un resumen de todo lo que hiciste hasta ahora, compilado en un nuevo CD. Sí, podría decirse que sí, 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 como en búsqueda también de este camino, de decir, bueno, hacia dónde voy, yo sé que voy hacia la música, y con la música, no quisiera tampoco encasillarme y decir, bueno, hago folclore, no, no, porque me gusta mucho hacer otras cosas también, pero no quiero, eso no le quita valor a lo que sí me gusta, que es, por ejemplo, una samba, o la música nuestra del litoral, o un tango, y no hay un tango en el disco, pero yo voy a seguir cantando tangos, aunque no haga un disco de eso. Entonces, es como un poco eso, la exposición de todos los estilos que me gustan cantar y que también ocurrieron así, digo, en esta primera etapa. Hay una línea de marketing, sobre todo en las grandes discográficas, que muchas veces le dicen a los cantantes, esta línea te pega más, o esta línea pega más en la gente, ¿cómo te verías en esa disyuntiva? Y, mirá, debo decir que tuve mucha libertad al momento de hacer el disco, y lo único que me dijeron es que sea un disco arriba, digamos, fue como la única palabra, a lo cual también... ¿Agradable de escuchar? Sí, sí, pero por ahí me resultaba a mí, me encontraba más en un lugar más cómodo escribiendo cosas, no sé, baladas, pero no podía hacer un disco de 11 canciones que sean baladas solamente. Entonces, fue la única bajada de línea con la cual también compartía, digamos, ideas, y de querer hacer un disco más alegre, más allá de sus letras, o qué sé yo, porque algunas hablan del desamor, algunas hablan del bla, pero tienen, me gustan, hay canciones que, eso, que me gustan mucho y de las cuales siento mucho orgullo. Y siento ya que hay muchas cosas nuevas que también haría, distintas a esta primera experiencia, pero siento que este disco es así y es perfecto en sus imperfecciones también, quiero decir, ¿no? Como para mí, este primer disco está perfecto que sea así. No sé hacia dónde voy a ir, pero ya siento que puedo esto, como te digo, ir mejorando. Y el segundo será mejor que el primero, tal vez, o no, y el tercero también, no sé. ¿Sentís que tu carrera como cantante eclipsa un poco a la de actriz, la campaña? ¿Pensás que la actriz está un poco ahí como que tiene que aparecer más, más Diana Amarilla como actriz? Creo que son momentos y creo que una ayuda a la otra y acompaña más que sentirse tapada o eclipsada, pero sí siento que son momentos, hay momentos, no sé, el año, este año, ya iba a decir el año pasado, este año hice dos obras de comedia musical y al mismo tiempo saqué el disco, entonces al estar en función también me tenía que quedar en Buenos Aires tal fecha sí o sí porque tenía funciones y etcétera, etcétera, y no pude tal vez hacer lo que quisiera en sentido de tiempos con respecto al disco. Entonces ahora que terminaron las obras estoy tratando de dedicarle más tiempo a mi cantante y mi actriz ya se quedó calmada, es como dar la de comer y que se quede calmadita, ahora le toca a la otra y así, pero es en cuestiones de tiempos, digamos, que no alcanza sino para hacer todo, pero sí siento que definitivamente una enriquece a la otra, eso seguro. Pero si tuvieras que elegir, te propondrían ser el protagonista de una película, gran película, o tener un CD propio, otro CD, ¿cómo manejarías eso? Y mira, suponte que me pase eso hoy, hoy me iría a grabar la película porque tengo un CD y sé que si grabo la película más gente me va a conocer y más gente va a conocer ese CD también. Entonces a ti es muy cómoda en el escenario también. Sí, 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 claro. Me siento cómoda en un set de grabación o en un estudio de grabación. Me gusta mucho ser actriz y me gusta mucho ser cantante. No podría elegir una o la otra, digamos. Sí, esto, creo que son momentos. O sea, eso, a veces hay que decir a una parte que se quede más tranquila por un momento porque es el tiempo de la música, como siento que es ahora. Pero también sé que podrían convivir. De hecho lo hacen, conviven, pero bueno. Mañana a la noche tenemos el Festival del Litoral aquí en Posadas, en el anfiteatro. Eso va a ser una selección de temas folclóricos, ¿no? Sí, así es. El domingo a la noche voy a estar cantando canciones del litoral. Nos metimos bien en nuestra música y tal vez haga algún tema de mi disco, pero sobre todo son canciones litoraleñas nuestras de acá que, bueno, con mucho placer puedo rememorarlas también, ¿no?, en la música. Bien. Próximo paso ahora, promoción del nuevo CD, el nuevo disco, seguramente. ¿Y el año que viene? Y el año que viene, bueno, seguir haciendo esto, que no tuve, como te decía, la oportunidad de mostrar mucho más la música porque estaba actuando. Mostrar, salir a tocar, queremos grabar ahora probablemente en diciembre el videoclip del segundo corte del disco. Seguir haciendo fechas, irnos para Rosario. Hay como algunas plazas, Córdoba ya fuimos, queremos seguir haciendo Rosario y Santa Fe, Mendoza probablemente también, pero es como armando de a poco el cronograma y tal vez la actriz también esté el año que viene ahí, contenta. Bien. Vos sos una de las personas que mejor recibe el cariño de la gente en el escenario, actualmente, contemporánea, y además sos misionera. ¿Cómo vivís ese feedback, no?, de sentir en el escenario que realmente la gente te quiere, te aplaude porque quiere aplaudirte? Yo soy muy agradecida de eso y siempre lo digo y lo vivo así con mucha plenitud y mucho agradecimiento sobre todo porque es algo que siempre desee y que deseo que siga expandiéndose y si alguien me aplaude, más allá del aplauso digo, si alguien me aplaude mirándome, me aplaude desde el corazón, algo que yo pueda hacer artísticamente, ya sea, como te digo, una escena en una obra o en una película o lo que sea, o viéndome cantar, que es donde también está Diana Amarilla exponiendo todo en su música, para mí es maravilloso, no lo puedo vivir de otra manera que no sea disfrutándolo.